saludos amigos aquí continuamos con estos tutoriales sobre aplicar estoy usando la versión 020 así que en este momento en la versión de desarrollo aunque todo lo que voy a explicar acá es válido para la llamada versión estable que es la 019 hoy vamos a seguir con esta herramienta ya hemos cubierto muchas de las que están por acá en los otros vídeos les invito a que vean la lista de reproducción de diseño de partes y vamos a tratar hoy dentro del banco de trabajo como les estoy diciendo el diseño de partes la creación de patrones polares esto que está aquí lo que representa es que si tengo un objeto o una característica de un objeto la puedo repetir en un polarmente vamos a decir así está bien voy a aprovechar de que este de que esta herramienta es corta para explicar o mejor dicho lo que se puede explicar por acá resulta ser corto para introducir algunos elementos de varias varias otras digamos herramientas y bueno una de las cosas que quería decirles es que si se dan cuenta aquí teníamos un es como el mismo loguito de hecho el mismo iconito que tengo por acá para este esta entidad es el que tienen que por acá pero este es amarillo y este negro esto que está aquí es una parte o una pieza también y eso se puede que se puede lograr simplemente dándole aquí crear una pieza esta esta pieza sirve para agrupar otros objetos y aquí tengo una imagen y tengo un cuerpo pero también puedo agrupar otras piezas de manera que a la hora de organizar nuestro proyecto nos puede ser bastante útil entonces bueno aquí está una de las cosas que no tiene que ver directamente con con el agregación de patron polar pero que quería comentarlo porque lo ha usado y no lo había comentado se me había pasado entonces aquí me he adelantado algunas cositas digamos que he creado acá como una arandela digamos acá esto es una extrusión aquí tengo una circunferencia y aquí tengo otra circunferencia que excluir si vemos el croquis aquí está y dos circunferencias por cierto la circunferencia más pequeña tiene un radio de 100 milímetros y este tiene un radio y esta otra tiene un radio de 150 milímetros y como sabemos lo que tenemos que hacer es mantener el cuerpo activo aquí lo podemos activar con doble clic y si le damos seleccionamos el croquis y le damos la extrusión logramos lo que tenemos acá que es esta figura este cuerpo que parece una arandela esto es una extrusión bueno este a propósito estoy haciendo esto a propósito de crear el patrón polar y luego voy a introducir como le dije otros elementos que les pueden ser útil a la hora de diseñar entonces vamos a hacer una cosa yo voy a hacer algo que a lo mejor no es lo más conveniente a la hora de hacer robusto el diseño pero por ahora esta otra parte de crear diseño robusto no es tema que quiero tratar en este momento lo que voy a hacer aquí voy a crear sobre este esta cara voy a crear un croquis y lo que voy a hacer es crear por ahora una pequeña circunferencia aquí de un radio de 5 milímetros para luego hacer el patrón polar entonces vamos a hacer acá hacemos sobre este eje creamos la circunferencia y le vamos a restringir con un radio de 5 milímetros podemos aquí también hacer uso de crear geometría de construcción vamos a hacerlo simplemente para ir agregando como le estoy diciendo arsenales al arsenal de herramientas que tenemos un elementico más entonces podemos darle acá y cambiamos esto se fijaron que estaba blanco y ahora está azul podemos crearle aquí ahora una circunferencia y le damos acá bueno vamos a seguir con esto en el siguiente video los invito a que se suscriban a mi canal de youtube a mi canal de odyssey y a que le den like si les gustó dislike si no les gustó y a que compartan y por cierto que le dé a la campanita saludos